Estas son nuestras píldoras deportivas con alegría y sabor. Con 604 jugadores y 20 equipos, despegará el próximo viernes la edición 98 de la Liga Bet Plady Mayor. El campeón vigente es Atlético Junior, que sumó 10 estrellas. El tenista serbio Novak Djokovic ajustó su victoria número 25 al hilo y 18 años de invicto, desde 2006 en primera ronda del Abierto de Australia, donde va por su corona número 11 y la número 26 de Grand Slam. Cinco colombianos competirán en la cuarta edición de las Olimpiadas Juveniles Invernales en Gangwon, Corea del Sur, del 19 de enero al 1 de febrero. La única presa histórica fue plateada con el patinador Diego Amaya en la usana suiza 2020. El excampeón del Tour de Francia 2019 y de la carrera Oro y Paz 2018, el cundinamarqués Egan Bernal, comandará la selección cafetera de ciclismo en la cuarta edición del Tour Colombia 2.1, que se correrá el 6 al 11 de febrero entre Paipa, Boyacá y Bogotá. La basquetbolista Paisa Valeria López, de 16 años, obtenido con el Quinteto Florida Patriots School, 10 puntos, 12 rebotes y 3 tapones, en promedio por juego, encaminándola hacia la élite de la WNBA. El saludo de Daniel pide a Dios del cielo, que todos pasemos feliz año nuevo. Dios los bendiga a todos y felicidades.